Y unos protagonistas hoy muy especiales. Una pareja de dragones de Comodo ha conseguido la reproducción en cautividad en el Biopar, antes fue en Girola, en Málaga. Es la primera vez que se consigue aquí en España en la última década. Solo quedan 1.500 ejemplares de esta especie en el mundo que está en peligro de extinción. Juanito fue el primero en salir del huevo, aunque tuvieron que ayudarlo un poco. Es una de las cinco crías de Ora y Reo, esta pareja de dragones de Comodo, una especie en peligro de extinción. Han nacido midiendo una media de 30 a 45 centímetros aproximadamente, pero ten en cuenta que estos animales pueden llegar a medir 2 metros y medio. Y están en un peso medio de entre 50 a 80 gramos más o menos y llegarán a los 70 kilos de peso. Aunque al principio no se cayeron bien, en agosto Ora se quedó embarazada y enterró 12 huevos que los veterinarios llevaron a la incubadora. Allí reprodujeron las mismas condiciones ambientales que habrían tenido en la naturaleza y ocho meses después han nacido las crías. Nuestros cinco pequeñajos están separados en terrarios para controlar de forma individual que todos empiezan a comer bien y que todos van creciendo y lo van haciendo de forma natural. Actualmente solo quedan 1.500 ejemplares de dragones de Comodo en el mundo y es la primera vez en 10 años que estos grandes varanos se reproducen en España. Todo un acontecimiento que sin embargo no parece quitar el sueño a Juanito y sus hermanos.